La otra noche te vi pasar Me gustaste y no pude evitar Nos besamos sin parar Todo esto va a acabar muy mal Entras en mi cabeza Yo no te puedo sacar Me miras y juegas conmigo Es la perdición total Excusas conmigo, no, ya no me pidas perdón Mejor digamos adiós Esas mentiras ya no, no te las creo Amor, mejor digamos adiós Mejor digamos adiós Mejor digamos adiós Experiencias vienen y van Puede esto fracasar No me importa esta situación Que esto quede entre los dos Entras en mi cabeza Yo no te puedo sacar Me miras y juegas conmigo Es la perdición total Escusas conmigo, no, ya no me pidas perdón Mejor digamos adiós Esas mentiras ya no, no te las creo Amor, mejor digamos adiós Mejor digamos adiós Mejor digamos adiós No me busques, no me llames Venir, eres lo sabes No me busques, no me llames No me busques, no me llames Venir, eres lo sabes No me busques, no me llames Gracias por ver el video